Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En las instalaciones del zoológico de Chapultepec, la Procuraduría Capitalina mantiene bajo resguardo a tres perros que fueron capturados en el Cerro de la Estrella y que suponen son los responsables de atacar hasta la muerte a cinco personas. Estos animales tienen algunos rasgos de canis lupus, una subespecie de lobo australiano o similares a los perros salvajes conocidos como dingo. Por la agresividad que presentan los canes recientemente atrapados, las autoridades sospechan que fueron los que terminaron con la vida de una joven el pasado 16 de diciembre, una mujer y su bebé el día 29 y una pareja de adolescentes el 5 de enero. Y es que la capacidad que tienen para dañar es mucho mayor a la de cualquiera de los perros capturados la semana pasada. La potencia de mordedura que tiene un perro entre 150 y 200 kilogramos de presión por 2.54 centímetros hace que pueden fracturar tanto huesos largos como puede ser el radio, el cúbito, la tibia, el peroné y no se diga así las costillas. Es aquí en Chapultepec dentro de un área restringida del zoológico en donde peritos de la Procuraduría Capitalina analizan a los tres animales atrapados en una madriguera. Estudios a sus uñas, a su mandíbula y a sus jugos gástricos son solo algunos de los análisis a los que son sometidos estos animales. Las autoridades esperan tener esta misma semana los primeros resultados de los estudios periciales para saber si efectivamente estos perros son los responsables de la muerte de cinco personas en el Cerro de la Estrella. Para Cadena 3 Noticias, Carlos Jiménez. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.